Música ¿Qué verificas a todo el mundo? Aquí soy Jefazo Freakalipigrita y entra en el capítulo número 1 de Ephemeral Miniature Garden Ok, vamos a hablar partes, en primer lugar no tengo ni la más mínima idea de nada de este juego, ok, no sé de qué va, no sé de qué trata, no sé nada, nada Pero me llamó mucho la atención porque es un juego muy bien diseñado, la verdad está bastante interesante y siempre he querido jugarlo No es que no haya tenido la intención de jugarlo, simplemente no lo hice porque, por cuestiones de la vida ¿Por qué lo estoy jugando el día de hoy? Bueno, en primer lugar, aparte de por qué me interesa, es porque estos videos van a formar parte de una colaboración con Barbaricia y con Aoki Scarlet Que de verdad me emocionó bastante, así que les explico de qué va Hay tres chicos, ¿vale? Los tres chicos que están ahí en el fondo son los tres chicos o las tres rutas que se pueden aprovechar en el juego Barbaricia va a ser el rubio, Aoki va a ser el de pelo negro y yo voy a ser el de pelo blanco Así es, yo ya tengo la ruta escogida, será ese de pelo blanco que está ahí a la esquina Y la verdad es que más me llama la atención, debo decirlo, gracias a Dios, porque si no me pegaba un tiro Y bueno, si quieren ver las otras dos rutas van a tener que ir al canal de Aoki y Barbaricia que estarán aquí abajo en la descripción O también pueden ir directamente desde mi canal y ir al apartado de canales recomendados que ahí están ellas dos Muy bien, vamos entonces a ver de qué trata este juego Como digo, no sé de qué va Tiene pinta de ser muy serio, pero ya saben que yo la sería cero O sea, yo de serio no tengo absolutamente nada Por lo cual lo más probable es que haga bromas y lo de siempre, ¿vale? Ustedes ya me conocen Entonces vamos a ver Ephemeral Miniature Garden La protagonista sirena Ah, somos una sirena, vale Vivía en paz hasta que fue capturada Acusada por un delito que no cometió Pero no la llevaron a la cárcel Sino a una institución aislada donde vivía una cierta raza Madre mía, ¿por qué? Vale, ¿jugar? Pues dígame en los comentarios Si ya han jugado esta saga de juegos No sé si... Sé que hay más Sé que hay más Ephemeral Y este creo que es el más nuevo No sé si tenga que ver algo que haya jugado antes Ephemeral 1, Ephemeral 2 Yo no sé cuántas Ephemeral hay Si esto tiene que ver Me imagino que no Porque si Barbarí dice algo que me dijeron Para jugarlo Y ya saben que no lo he jugado Pues debe ser que no tiene nada que ver Espérenlo Si no hay cosas que no voy a entender Y yo lo Vale, Ephemeral Prologo Dice que arriba Introduce tu nombre por favor Vale Me voy a llamar No sé si ponerme Freak ¿Qué será Freak? Supongo Vale, vamos a ver Es F R Y esta cosa no está escribiendo F R A K Freak Vamos a llamarnos Freak a secas Vamos a meter el arben ahí medio Un pequeño paraíso Felicidad inmensa Día sin pena Mi pequeña y hermosa Freak Luke ¿Y este quién es? Mi pequeña y hermosa Freak Uy, ¿por qué eres tan hermosa? A ver, hijo mío Cálmate No sé quién eres Y no me empiezas a lanzar los tratos Desde ya Es mi hija Por supuesto que es adorable Vale, hola mamá Mucho gusto ¿Y crees ser noble y hermosa de quién más? ¿Qué es el papá? O sea, ¿qué clase de padre? Bueno, claro, normal Pero Mi meta es mi coche de un brazo, sorry Mi papá Ah, esta es la tipa Mi papá es tan bueno que me malcria siempre Y mi mamá es la más hermosa que ninguna Papá, mamá, la sirvienta Hasta el mayordomo Jeff Todos me dicen que soy bonita Pero eso es tan obvio Que no me causa ninguna gracia Hola, perdóname señora O sea, discúlpeme Yo tengo la sangre de mi mamá De la raza sirena Reinando el ranking de la clase de la oscuridad La sirena es considerada la raza superior En este mundo oscuro Interesante Freak Tú debes seguir la hermosa Tú debes seguir la más hermosa ¿Eh? Tú debes seguir la más hermosa por siempre O sea Tú debes seguir siendo la más hermosa por siempre Es su deber porque heredaste mi sangre Y me hiciste como sirena Perdona Pero sin presión O sea, sin presión Esas fueron las palabras que me decían desde chica Es mi deber ser bonita Hermosa y noble Debo serlo porque soy un ser supremo Una sirena Vale, ahora estamos en un castillo Supongo que es nuestra casa Oye papá ¿Por qué pudiste casarte con mamá? ¿Por qué mamá debería de tener mejores pretendientes? Que hija de puta ¿Sabes? Es tu padre No le digas eso Además Yo ya lo sé Tú la raza es carbuncle, ¿verdad? No eres sirena Carbuncle No sé qué sea eso El nivel de carbuncle de la clase de oscuridad no es muy alta Así es, Freak Tú eres muy inteligente siendo tan chiquita Conoces mucho Entiendo que tú, Freak Tienes tus propias opiniones Sobre la apariencia de la clase Pero aún así Tu mamá me ama Es por eso que nos pudimos casar Es ridículo Si fuera yo me casaría con alguien más atractivo Con una clase más alta ¡Es tu padre! ¿Por qué lo tratas así? Por ejemplo Podría ser un vampiro Te traigo a Nebra Seguro te interesa La determinación oscura Es la teoría en este mundo Que surge cuando el rango superior y inferior se cruzan O sea, cuando El mesizaje, básicamente Los niños que nacen Tienen más probabilidad De heredar fuertemente la sangre del rango superior Si la sirena Que reina de la clase superior Tiene hijo Ese hijo será casi seguro Sí, es por eso que nací sirena Aun teniendo como padre A un carbuncle O sea, lo que sea un carbuncle Luego lo voy a buscar Pero mi papá Que nació como un carbuncle Será por siempre Un carbuncle Y nada más Qué hijo de puta Me cae súper mal Papá Está en una posición muy débil Yo como una gracia superior Debo protegerlo Si alguien viene a intimidarle A papá Yo le daré su merecido Le quiero mucho a papá Sí, se nota Se nota que lo amas O sea Me lo has dejado tan claro Que de verdad No sé quién se le ocurriría Decir lo contrario Me cuido como un tesoro Le amo más que a nadie ¿Segura? ¿Estás segura de eso? Yo dudaría Mucho Pero Yo estoy lista Voy a llamar a la fiesta Isabela, mi amada Está más hermosa que nunca Esta la es infiel Hola amigos Ustedes son parejas Y sale Vete ahí en medio Isabela sale corriendo O nadando Sí, sí, de nada Papá siempre le ama Papá siempre le ama Más a mamá Siento envidia Yo también quiero que alguien Me ame fuertemente Es tu padre O sea Te dijiste que es una mierda De persona Y ahora no quieres Que te ame O sea Que bipolar eres ¿Quieres ser como mamá? ¿Quieres recibir un amor ciego? Oye mamá ¿Podría ser como tú algún día? Claro que sí Tú eres Yo soy Yo soy algo Algo Me quedaba en la inhóspita Tú eres mi hija Y ya por eso Tengo que ser como tú Lógico Ah, vale Me duele todo el cuerpo Vale, estas somos nosotros Ok ¿En dónde estoy? Quise mover mi cuerpo Pero me di cuenta De que no puedo mover Ni un solo dedo ¿Por qué estoy atada? Oh por Dios Bondage Escucho ruido de las ruedas Estoy en un carro Además puedo ver a luna Desde la ventana Me secuestraron Me van a violar Ya, lo sé Ya, hasta Aquí termina el juego Chao El hecho de que se ve a luna Se ve a luna Quiere decir que es el horario De actividad de los seres vivientes En mi mundo Lo llamamos Noche Cuando la luz de la luna Desaparece La oscuridad se extiende En este mundo Y se vuelve en silencio Escucho una conversación De un hombre Que maneja el caballo Senpai Es mi primera experiencia Hace mucho que me Ah, ok Esa frase empezó muy mal Hace mucho que me Convertí en guardia Pero Nunca pensé Que iba a escoltar A una sirena De clase superior Pero mi también Es la primera vez Además el crimen Que cometió Es el asesinato De una familia What? Wait a minute Yo no he matado a nadie O eso creo ¿A quién mató A su madre? Una sirena Sin duda Y la recuadro ¿Mate a mi madre? Bueno, no sé Si la maté Tal vez no Pero Qué fuerte, ¿no? O sea Murió mi madre Qué fuerte Qué triste Me duele Solo pensarlo No es cierto Quiero gritar Pero no me sale la voz Me taparon las bocas Me ataron las manos Y las piernas Me tienen como un objeto Dentro del carro Qué miedo Y el padre se suicidó Al ver eso, ¿verdad? Debe ser un tremendo shock Que tu hija Mata a su madre Enfrente de él ¿Perdona? Pero recuadro A una cárcel Donde no deja entrar Ninguna luz ¿Es cierto? Muchos mueren Enloquecidos por la soledad ¿Le van a meter A esta niña ahí? Es una niña Pero es una sirena Es por eso Que la ataron fuertemente Todos los de la clase inferior No pueden desobedecer A uno de la clase superior Si usa el orden de evidencia Los guardias Incluso los reclusos Ayudarán A escapar A escaparse O sea que en este mundo Básicamente Las sirenas Son como las reinas Ah, interesante Pero sepa Y hay algo Que no me entra En razón Lealtamos el cuerpo Y la cedamos Pero ¿No es raro Que solo nosotros Dos la escoltemos? Hace poco Estábamos entre siete personas Cuando escoltamos A una medusa Creo que nuestros Superiores No quieren que muchos Sepan de esto ¿Sabes? Muchos piden Que les intencien De pena de muerte Pero hijo mío ¿Pena de muerte? ¿A una sirena? Muchos no piensan Bien de la sirena ¿Quién es la ¿Quién es la que Reina la clase De la oscuridad? ¿Quiere decir Que están Queriendo deshacer Su ira con ella? No lo sé Pero es la sirena Que maneja El mundo político También Puede ser Que nos castiguen Por condenar A una sirena Si es por eso Si es por eso Que hasta ahora Nunca la Le condenan A una sirena ¿Será que Senpai? ¿Será que quieren Que ellos lo hagan Para que los demás No tengan que hacerlo Y que a ellos Los condenen ¿Verdad? Pues nada Olvídalo Dejemos hablar de esto Pero me pregunto ¿Cómo será un mundo Sin ningún enemigo De temer? Digamos No sabía que existía Una cárcel aquí Ni siquiera estaba En la lista ¿Qué tipo de logres esta? Si no estaba En la lista Quiere decir Que no hay necesidad De saberlo No digas más Nosotros solamente Obedecemos El orden de nuestro superior Y escoltamos a esa niña ¿Y este quién es? Ah vale El hombre Dale Camina bien Aún Trapada de la boca Estos dos hombres Me han mirado Me hacen caminar a fuerza Me desataron mis piernas Pero no tengo mucha fuerza Por el defecto del sedante Es tan humillante No lo perdonaré jamás Además yo Desde hoy Aquí cierra tu casa La vida de las sirenas Más larga que vos te creas Tendrás mucho tiempo Para compensar el crimen De haber matado a tu madre Senpai Esa niña nos mira Con una mirada amenazante No lo tuve Eres un guardia Suélteme 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 Yo no maté a nadie Nunca mataré a mi mamá Pues está muerta Y dicen que fuiste tú Mi pregunta es En lo de las sirenas ¿Es las sirenas Que yo estoy pensando? ¿O las llaman sirenas Por alguna otra razón? Es lo que no termino de comprender Porque nadie me excusa Porque tienes la boca tapada Y estás pensando Por eso nadie te está escuchando Gracias muchachos Ahora yo me encargo De esa niña sirena Y este es Este es el sugar daddy Que pidió Que me reptaran Para poder Hacerme su esposa ¿Verdad? Alfred Portoing Se dirigió A nosotros Un hombre trívolo Un hombre trívolo Un hombre frívolo Al mírame Me mira con gracia Y estoy en su mano Mucho gusto Soy Evan Soy el psiquiatra De esta institución O sea Estoy loca De paso ¿Psiquiatra? ¿No debería venir Un oficial de la cárcel Para recibirla? Parece raro Pero no daré explicación Es una pérdida de tiempo Para explicarle a ustedes ¿Qué? ¿Qué dijiste? Si me presta la atención A los guardias Enfurecidos Ahí va donde me pasó la mano Pobrecita Te desagrade Esto de la boca Ok Sin comentarios Espera ¿En serio? ¿Vamos a dejarla Antes de que entre la celda? Es una sirena ¿Qué pasa si usa El orden de OBS ahora? No hay nada Hay que preocupar Bueno Ustedes hoy tienen que volver Gracias por venir Le voy a Le voy a buscar la memoria Dentro de unas horas Pero yo nunca me olvidaré De ustedes ¿En serio? Ustedes no se cortarán Pero es la segunda vez Que los veo ¿En serio? Tú el más alto Era Abel Ah, no Tú el más alto Era Abel ¿No? Adrián, ¿verdad? Y tú Juan ¿Qué nombres tan poco originales? ¿Qué? ¿Por qué sabes Nuestros nombres? Ya te lo dije Es por alguna razón Bueno Me llamo a Frick Te estuve esperando con ansias ¿Quién eres? Eso me desató mi mano Y me sorri Me estiró de la mano Y giró hacia el portón Y nunca me ha sido De la vuelta A ver a los guardias Él no es ligable ¿Verdad? Porque creo que eran Tres ligables ¿Qué lugar es este? Era el lugar desolado Donde solo habían dos edificios Al pasar el portón Estaban rodeados De las grandes paredes Que realmente hacían parecer Una prisión Pero ¿Eso que está cerca del portón Es donde están los guardias De seguridad? Vi que estaba Alguien dentro Pero ¿Estaban haciendo Su trabajo de verdad? Escuché la conversación De esos dos guardias Que decían que este lugar Era una prisión Que para los criminales Más temidos Pero nadie parece estar En alerta Ese guardia está Tranquilamente Yendo a un diario ¿Qué te pasa Que no hablas? Ya terminó El efecto del sedante ¿Verdad? Oh, te duele Donde te ataron Estoy más muda Que bueno Tienes una mirada Penetrante Por si acaso Te estás alertando De mí Eres bonita Pero eso es innecesario Deberías recoger Información Antes que eso Eres un hombre Apestoso Apestoso Oh, hablaste Aunque tú Primeras palabras Son fusilantes ¿Qué esperas De una sirena Que claramente Tiene un mal genio? Tú tampoco No pienses Escucharme Espera Eso es cuestión De pensar Tienes que probar Antes de decir Las cosas ¿No crees? Entonces me vas a escuchar Y contestarás a mi pregunta Eso depende Del contenido Pues Hoy apenas nos conocemos No puedo comprometerme Sin tener Los razones de confianza Pero ¿Qué te pasa? Nos estás teniendo matrimonio Eva me mira desde arriba Con una su risa barata Realmente es un hombre Apestoso Pero por una parte Tienes razón Necesito información Ok Entonces si puedes contestarme Contestas bien Claro Si son cosas Que puedo contestar Lore Te lo prometo ¿Y? Aquí es una presión ¿No? Me encarcelarán En ese edificio A eso pregunto Si puedo contestar La respuesta es no A ti no te van a encarcelar O sea Para empezar Aquí es una presión ¿Qué has dicho? Aquellos dos edificios Uno de ellos La de cuatro pisos Es un dormitorio ¿Dormitorio? Así es Debería más Vas a vivir en aquel dormitorio Y el edificio más pequeño De dos pisos Es el hospital Donde yo trabajo No te vamos a encarcelar Ni restringir Pero entonces ¿Dónde estoy? O sea No entiendo Por qué O sea Me trajeron a una cárcel Porque se supone Que maté a alguien Bueno Si maté a mi mamá Pero Y mi mamá Se sucedió por mi culpa Pero Me van a dar un dormitorio Cinco estrellas de lujo Con bufete Y todo incluido Pero De verdad No entiendo Que clase del mundo es este No entiendo Yo tampoco O sea ¿Qué quieres decir? ¿Voy a vivir en el dormitorio Al lado del hospital? Pero Por si acaso ¿Piensas que estoy mal de la cabeza? ¿Me van a entrenar por eso? Yo no pienso que estés mal de la cabeza ¿Tú piensas que lo estás? Yo no estoy preguntando Agito y desato la mano de Evan Que aún no agarraba la mía Es cierto Es necesario volver la pregunta Con la misma pregunta Pero no te preocupes Si uno no eres paciente Mejor dicho Eres enfermera Oh Dios mío Mika Ansumiki Debí llamar a esta chica Mika ¿Enfermera? Yo no tengo conocimiento De ser medicina No es necesario Solo necesito que cuides De los pacientes Nada más Tú eres una serena Me imagino que jamás estuviste Que cuidara a alguien Cerra tu primera vez Bien ahí Y avándice de forma asistosa Y hace sonar del dedo Ese tipo realmente es pestoso ¿Pero por qué? O sea ¿Qué clase de persona Llamo a otra es pestoso Sin que sea nada Olfativo? ¿Yo? ¿Cuidar de los pacientes? No lo entiendo Parece no estar de acuerdo Pero vamos a poder vivir Mejor que esperar La muerte en la cárcel Para empezar No hay ninguna razón Por la que yo Entra en la cárcel Pero lo sé Aunque diga eso Este tipo no cambiará De mi institución Encima Este tipo parece disfrutar De esta situación Su mirada parece que me Que te devora No diga que te devora ¿Esto da tu pregunta? No hay más ¿Qué tipo de pacientes Tengo que cuidar? Pero pregúntale Que por qué Te dicen que Asesinaste a tu familia Pregunta eso Es súper importante Hija mía Bah Oh gracias por la pregunta Pensé que no me ibas a preguntar ¿A quién tú Lo vas a cuidar? Es un tritón ¿Entiendes? Es un sirena Un sirena hombre Que rara vez Nace en este mundo Escuché alguna vez Sobre el tritón La sirena mujer Es llamada sirena Y la raza más bella De este mundo Y al contrario Ellos Son una mierda Casi que dice El tritón es débil Y muere a temprana edad ¿No es cierto? Encima es tan horrible Que al mirarlo Te puede quitar la vida Este no es el cuento De la sirenita Que yo recordaba ¿Ya has conocido a un tritón? No, claro que no ¿Cómo vas a encontrarte Con una criatura Que muere temprano? Entiendo Entonces te vas a encontrar Por primera vez Con un tritón Aquí es una institución Para los tritones Aquí es una institución Para los tritones Quienes mueren a temprana edad Sin poder adaptarse Al ambiente exterior Pero Nacen ahí O es que los trasladan Es la pregunta Principal En este caso Incluso aquellos Que mueren temprano Podrán alargar su vida Aquí Bueno Free Prepárate para tu primer Encuento memorable No es chiste Oye Parece que no te gusta la idea Claro que no me gusta ¿Por qué yo debía De cuidar a una criatura Tan horrorosa? Ni sabes como es Capaz es un mito Eso de que son horrorosos ¿Creatura horrorosa? Que cruel eres Aunque son de sexos diferentes Ustedes son de la misma raza ¿Los tritones y nosotras Somos de la misma raza? ¿Bromeas? Claro que no Me cae mal A esa tipa ¿De qué te ríes? Pues Yo me reiría De la forma en que tú te comportas Porque de verdad Creo que Eres la primera protagonista Con la que juego Que tiene tan mala leche Que pareciera una villana Más bien Apenas no conocemos Pero creo que ya empiezo A entenderte Aún no tienes Tu primera personalidad ¿A qué no? Creo que Yo sé definirla muy bien Tu primera opinión Lo que tú has dicho Son las palabras de otras personas ¿No? Solo porque alguien dijo eso Eso será todo verdad Bueno, eso puede ser cierto ¿Qué dices yo? Jaja Disculpa ¿Te hice enojar? No lo tomes a mal Eso lo mencioné ¿Qué te pasa a ti? ¿Desde hace rato Estás hablando de mí? Yo no sé De qué raza eres Pero eres inferior a mí Cuando termine El efecto de la droga En mí Te vas a lamentar De que me hayas desatado Uy ¿Vas a ejercer El orden de obediencia? Uy ¿Vas a ejercer El orden de obediencia en mí? Hazlo Eso es como que Dominatic, ¿sabes? No sé Eso no, sí Te lo advierto Que seré de balde A mí eso No me hace afecto Claro que te lo afecto ¿Hasta dónde te burlarás ¿Hasta dónde te burlarás de mí? ¡Profesor Evan! ¿Por qué tardas tanto En solo ir a buscarla? ¿Y ahora quién? Hola Lulu Es que nos quedamos hablando No digas más Estamos ya todos venidos Oh, es ella profesor Así es La pelada bella será Tan esperada Que te equivocaste De la olvida Si llegaba Esta Esos cuernos ¿De qué raza son? Pero bueno Dejémoslo ahí Hola Freak Soy Lulu Soy el ayudante Soy el profesor Evan ¿Y cómo ves? Soy una Ah 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 Mierda Perdón Ah, es una subcubo Bien Soy una subcubo Muy bonita Mucho gusto Soy una subcubo muy bonita Eh Sin decir nada Contesté con la mirada Y tampoco le pasé la mano Lulu me extendió la mano Por un rato Pero se dio por vencida Y él cogió los hombros Tiene una cara muy bonita Pero con un mal humor Sí Profesor Le hacías enojar ¿Verdad? Sí Me llaman Lady Freak Me llaman Lady Freak Me llaman Lady Freak Qué estúpida De verdad que la gente así Me cae aún mal Pero es verdad Que solo dices cosas groseras Te burlas de mí Y mientes que El orden de obediencia No te hace efecto Exageras mucho Yo nunca me he burlado de ti Y tampoco te he mentido Todavía existes Mi orden de obediencia No se hace efecto A excepción de la misma raza Eso no es posible Sí, es posible ¿Qué? No pensé que iba a interrumpirme No es como No es raro que Freak no lo sepas Hay una raza Una raza que no obedece a nadie Y tampoco manda Esta fuera de la clase de oscuridad Esa es la raza del profesor Es por eso que nadie puede mandar A el Nadie puede mandar a el Nadie Nadie No me suena Bueno, es que yo tampoco sé mucho de esto Pero No sé Qué clase de raza Podría ser la que no es Dominada por nadie Ni tampoco puede dominar Es como que sea un ser Equilibrado ¿Sabes? Y si Bueno Es normal que la orden de mandato Sea como el canto de la sirena ¿Sabes? Porque el canto de la sirena Es conocido Porque te canta Y olvídalo Ya estás abajo A sus encantos Bueno, ya sabes ¿Y tú también te vueles de mí? Pero no mientes Si lo dudas tanto Si lo dudas tanto ¿Quieres probar? Yo soy De una Reza llamada Marioneta ¿Lo conoces? ¿O sea, es una maroneta? No conozco ¿Cuál es el rango de la clase de oscuridad? No lo sé Yo ninguna raza la tengo miedo Tampoco No he conocido Ninguna otra Ninguna otra De mi misma raza Nadie me enseñó Es cierto Pero tienes padres ¿Pero tienes padres de verdad? Pero tienes padres, ¿verdad? Pues creo que cuando los conoce Eva no contesta mi pregunta Eva no contesta mi pregunta Normal, ¿sabes? Es que A ver Puede ser Que No tenga padres Porque no los conoció Simplemente Lo dejaron a opción O yo qué Yo qué sé O sea Solo se sorrie Se sorrie No me gusta tanto la traducción De este juego Pero bueno Bueno, como dice Lulú Mi raza no recibe Ninguna orden de nadie Sin lo dudas Pruébala cuando quieras Vamos Todos tratan esperando Eva no empieza a caminar Manteniendo la sonrisa en la cara Lulú le sigue Y yo estoy de pie En el mismo lugar Sin poder comprender Lo que está pasando ¿Qué te pasa? Cambiaste de tema a propósito Me da rabia Pero Me da rabia Pero el ministro me dice Que debo controlarme Ahora nadie está viéndome Creo que podría escaparme Pero después ¿Qué después de salir de aquí? A menudo Que se revele mi inocencia No podría escaparme A menos que se revele mi inocencia Por el momento No hay otra Que Por el momento No hay otra Que analizar la situación aquí Suspiro profundo Y le seguí los dos Siguiendo los dos Llega el interior De un dormitorio De cuatro pisos Es más amplio De lo que pensabas Y mucho más limpio En el primer Y segundo piso Están las instalaciones Compartidas Y el tercero Y cuarto piso Son habitaciones privadas En el primer piso Hay el comedor La cocina Y la sala de reunión En el segundo piso Hay una biblioteca Y una sala de juegos Pero primero Vamos a hacer la sala de reunión Creo que todos Están reunidos Así que te presentaré Todos quiere decir Todos los tritones A los que le debo cuidar No era solo uno Sí, aquí están Unos quince tritones viviendo Era uno Me habías dicho uno Cuando viene uno Integrante Seamos una acta Bienvenida ¿Qué? Hacen un show en vivo Solo existen Quince tritones aquí Quiere decir Que es una especie rara ¿Qué tal los repelantes Serán en estos aspectos? ¿Qué te pasa? Tienes cara de preocupada No hay nada De que preocuparse Todos son muy buenos Pero si hay algo Consultalo, Lu Claro que puedes consultarme A mí también Pero es más fácil Entre chicas, ¿no? Suena bien Hace rato que no había Chicas en este lugar Oye, Frick ¿Seremos amigas? No ¿Amigas? Ay, ¿por qué ponés A esa cara de disgusto? Por si acaso Piensas que Ay, no Piensas de cargarme Una razón Pero cómo no se ocupó Es algo que ella pensaría Fácilmente Con ese Esa mala leche que tiene No, no es así No pienso Papá también Era una raza inferior Así que no discrimino a nadie No Que va Para nada Es otra cuestión No creo poder Llevarme bien con Lulu Parece tener un carácter muy fuerte ¿Qué será que piensas? ¿Estás pensando algo malo de mí? No estoy pensando en nada Bueno, no importa Ah, Frick Después te entregó Una ropa perfecta Para poder trabajar aquí Te quedará perfecta Y sale Lulu Como que Sí, mira cómo me queda a mí ¿Qué tipo de ropa es? Oh, no me la digas No me la digas No me la digas No toques la puta de lengua Es que no sé No me la digas No me la digas No me la digas Vale, dime Pero me rindo No lo sé Antes yo le ordené Llego Pero oye Yo soy ansioso de verlo Ah, pero no es ropa de palmera Y juraba que sí ¿No lo sabes? ¿Todavía no viste la ropa? Entonces, ¿cómo sabes Que me quedará bien? Profesor Deje de hablar por hablar Es bueno 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 Nunca he tratado Con ese tipo De gente De todas formas No creo Podería Me vio Bueno Llegamos Frick Está lista Si tiene Pero mi respuesta Evan abre la puerta Siento una gran presión Al abrir la puerta ¿Qué está pasando aquí? Como mencionó Evan Habían 15 hombres En una amplia sala Según Evan Todos ellos son tritones Pero es raro Porque Son guapos ¿A que sí? Los tritones tienen Un aspecto repilante Que con solo verlos Puedes matar a aquel que lo ve Eso fue la regla Del mundo oscuro Pero Esto es mentira Todos los hombres Que me miraron Tienen un aspecto Muy bello Me lo imaginé Una belleza incomparable Esa era el privilegio Únicamente de las sirenas Pero Estos ¿Qué les pasa? No creo que sea Que les pase nada A ver Son de la misma raza Es normal Que sean tan bellos Como tú Entonces Lo más probable Es que te mintieron Porque las sirenas Tienen que tener Como No sé Una alta autoestima Para que Yo qué sé Yo qué sé No lo sé Siento que me falta aire Mis aires de superación ¿Dónde están? Parece que no existirá aire En esta habitación Está bien Volví en sí Con la voz de Evan Hasta a ti Que era una sirenata Encantado No es cierto Si es así Está bien Será un problema Si ya en el primer día Pierdes el control De ese mismo No te haría sentido Traerte aquí ¿Qué quieres decir con eso? ¿Tienes algún significado Especial de traerme aquí? Evan no contesta Solo sorrié Con una risa falsa Oh Ya empezamos Oye ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué te tardaste tanto Para traer a la cuidadora? Esta es mi ruta Esta es mi ruta Esta de aquí es mi ruta ¿Esa es realidad Necesaria una cuidadora? Izui No digas eso Alguien No digas eso Alguien que ha venido Tenemos que darle a Con la bienvenida Yo no lo pedí Hola Aunque sí Mira Es una chica muy linda Y a mí me gusta Yo Tú dices esto cualquiera O sea Que este es un Ligón Pero Pero Rion Sé bueno Es bueno amar a todos Por igual o no Qué hijo de puta Qué hijo de perra Eso no se dice Eso es el mujeriego Sí Definitivamente Ahí estoy de acuerdo con él Ya veo Conoces muchas palabras Eres inteligente Te estás volando de mí Ok ya Terminan de pelearse Si siguen peleándose Les voy a tirar un encanto Que preferirían Morir ante la vergüenza Qué miedo me da Lulú Lulú dirigió Una mirada sexy Y el chico llamado Rion Frunce la ceja Encanto Lo leí alguna vez En un libro Es la capacidad De en su cubo Poder manipular a alguien Del sexo opuesto Para un determinado tiempo Solo puede ejercer A alguien del sexo opuesto Pero sin importar El rango de la clase Ya veo Es por eso que Lulú Actúa de esa manera Siendo el rango inferior Estas otras secciones Que acabaron de hablar Llaman mucho la atención Rion parece Tener un mal carácter Pero tiene un extraño encanto Que atrae la mirada Qué sweet Tiene una herida dolorosa En la cara Pero me tranquiliza Al verlo ¿Dónde? Yo no veo nada Ah Que esto no es sombra No esto sombra Mira aquí está el pelo Tiene una herida dolorosa En la cara Pero me tranquiliza A verlo ¿Cuál herida? No lo Y no lo sé Y no lo sé La razón Pero hasta que me dan ganas De llorar Pero qué Pero hija mía No tiene nada en la cara ¿Qué te pasa? Creo Y por sobre todo El hombre que más llama la atención Pero si es posible Prefiero no mantener La vista en él ¿Qué es ese sentimiento? No sé qué me pasa Ok Entonces les presento Su nombre Freak Desde hoy En macera Su cuidadora Freak saluda Eh Qué saludo tan Abierto Solo di una pequeña irreverencia Como saludo No creo que cambiara La situación Si protestara aquí Pero Me restaron siendo inocentes No voy a ser aquí Como ven Freak es un poco tímida Por favor Tátala bien Bueno Tímida Yo no sé Si es la palabra Adecuada Para esta situación Pero vale Tímida ¿Qué raza es ella? Es una sirena Por eso que tiene Un aspecto bello En comparar A todas las comidas Anteriores ¿No ven? Sirena Es la primera vez Que veo a una sirena En esta institución Mucho gusto Soy Yugo Ah Cuando Yugo me ve Siente una rara Sensación de nuevo Me falta el aire Y me pica el cuello Por detrás Oye Tú ¿Qué pasa? No No es nada Al ver los ojos De Sui Todas las presiones Que sentía Desaparecen ¿Qué? ¿What? O sea Es como que Miro a uno Me estreso Miro al otro Y me siento tranquilo ¿What? Es más bien Hasta deseo Que él me proteja De todos los temores Porque siento Esta tranquilidad De alguien Que apenas lo conozco Bueno No entiendo Lo que está pasando Pero dime ¿No quieres ser Una cuidadora exclusiva De alguien En especial? ¿Eso se puede? ¿Exclusiva? Eso es una buena idea Al final y al cabo Cuando todos terminan Pilándose por la cuidadora Y siempre termina La muerte de la cuidadora Siendo exclusiva Podrá vivir más tiempo ¿Qué? Me pareció Que hubiera escuchado Algo Que no debería Haber escuchado Pues muy probable Lo entiendo Realmente es una buena idea Oye ¿Tú puedes hacer Todas las tareas del hogar? Claro que no La cocina Lavada La ropa Y limpieza Todo lo hacía La sirviente Eres una auténtica Niña amigada No me sirves ¿Qué es que eres ese tipo? Ya me cae mal también Yo No debes Tardar de esta manera Nada más Brick No te preocupes Nadie es perfecto Al comienzo Puedes ir aprendiendo De poco a poco Vas a ir Vas a ir acostumbrándote A este lugar No me acostumbraré jamás Nunca me han dicho Cosas humillantes Pero debes acostumbrarte Yo no tienes a donde volver O quieres ser una criminal Perseguida por siempre No te olvides Que eres una criminal Y no piensas en escaparte Las miradas de Evan Decían eso ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que pasar Estas cosas? Yo no hice absolutamente nada Oye No veo la conversación Ella es una criminal No Bueno De todas formas Frick vivirá como cuidadora En este lugar Ella es una serena Vivirá mucho tiempo con ustedes Creo que se llevará muy bien Por favor Trátala bien Al menos Como la han expuesto Le dejaré que ella Sea una cuidadora Exclusiva de Alguien O sea Que aquí supongo Es cuando yo Escojo la ruta ¿Cómo va a decidir Ese alguien? No sé Escogiéndolo Veamos Si decido por cualquier persona Se caerá de igual manera Así que dejemos que ella eleja ¿Qué? Elija a cualquiera Apenas lo conociste Tampoco es la personalidad De cada uno Elige por instinto Apunta con el dedo A la persona Que prefieres cuidarla ¿Qué? No puedo decirlo No puedo decidirlo Dirijo la mirada A los quince titones Todos están atentos De mi acto Y siento sus miradas No quiero elegir Pero no hay de otra Prefiero a alguien Que sepa por lo menos Su forma de ser Entonces siguen Esos tres titones Como los que Con los que he entablado Conversación Ok Freak Ok Freak ¿A quién eliges? Vale Entonces El que tengo que coger yo Rion Iba a decir Hisui Hisui es el de pelo blanco Creo Así que Ya saben que Si quieren ver Las rutas de Rion Y Yugu Tendrán que ir al canal De Aoki Y barbarice Vamos entonces Con un Hisui Lo he decidido Apunto con el dedo A él En el instante Evan se sorrie Muy buena decisión Muy interesante Así toco la cabeza Con cara de satisfacción Y creo que hemos terminado El prólogo Si Me imagino que terminamos El prólogo Pues bueno gente Me gusta La verdad Me llama la atención No soy muy De jugar cosas De fantasía Ya lo saben Pero no No La verdad es que Me llama la atención Cómo se va a desenvolver La historia Porque también me gusta Un poco el misterio Me gustaría saber Por qué fue que Llevaron a esta mujer A la cárcel O algo ¿Sabes? Está interesante Así que Espero que le den un apoyo En el canal Porque lo voy a seguir subiendo Junto con Aoki Y Barbaricia Bueno Nada gente Sin más nada Que sin el silbar Frickarmy Se despide Sin nada más Adiós ¡Suscríbete al canal!